Busco la manera de sentir tu cuerpo Bailando y haciendo el amor Prendiendo blones para sentirme contento Y terminar dentro de tu habitación Buscando la manera de encontrarte a ti Comiéndote a besos que juré sentir Soñándote despierto por tenerte aquí Para tocarte solo te debo escribir Y no encuentro las horas Desde que ya no estás Se hace larga la distancia Pa' podernos encontrar Y solo tus fotos y solo tu cuerpo Hace que me pierda la noción del tiempo No soy el mismo y sigo viviendo Y me estoy llagando solo en tus recuerdos Y sigo aquí y es por mí Buscando todos los besos que te di Lo siento aquí dentro de mí Todas las noches que te hacía reír Son inolvidables Son inolvidables Son inolvidables Son inolvidables He pasado en el party Ya que tú no contestas Me hay pensando en las veces Que lo hacía en la lenta No verte en la tormenta He perdido la recta Pensándote en la noche No eres lo que aparenta Busco la manera de sentir tu cuerpo Bailando y haciendo el amor Prendiendo blones para sentirme contento Y terminar dentro de tu habitación Buscando la manera de encontrarte a ti Comiéndote a besos que jure sentir Soñándote despierto por tenerte aquí Para tocarte solo te debo escribir